Con una votación en el Senado de la República en comisiones séptimas de 11 contra 2 y en la Cámara de Representantes de 16 contra 3, fue archivado el proyecto de Ley 010 de Reforma a la Salud. Gracias a los jóvenes, gracias ciudadanos, trabajadores, trabajadoras, indígenas y toda la ciudadanía movilizada, este logro es de ustedes. Le dijimos no más al paseo de la muerte, no más al negocio con la vida y la salud de los colombianos, no más a la liquidación de hospitales públicos en el país, no más a la vulneración de los derechos. Ahora nos corresponde como sociedad civil presentarle al país una propuesta de reforma alternativa estructural del sistema de salud, que acabe con este negocio que ha acabado con nuestras vidas, que formalice los trabajadores, que garantice el derecho fundamental a la salud, que garantice la salud preventiva y la salud pública. Muchas gracias jóvenes, muchas gracias ciudadanos, hemos ganado esta batalla para la vida en Colombia.